Creo que significa todo, realmente a mí me llega, me llena de emoción, me llega, o sea, es un sentimiento que me motivó después del terremoto del 19 de septiembre, porque vimos tan destruido Cojutla que dijimos, híjole, ¿qué hacemos? O sea, ya se acabó acá todo, ya no existe nada, ¿no? Y de repente la gente empezó a llegar, la gente se empezó a organizar, la gente empezó a venir a brindar lo que acabo de escribir, Esperanza, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que realmente resaltar la solidaridad, la mano amiga, el apoyo que nos brindaron, la esperanza que trajeron a Cojutla y que hoy nos corresponde a nosotros mantener esa llama y hacer lo mejor de nosotros, hacer el mejor trabajo posible en cada una de nuestras áreas, por mínimo, por humilde, por complicado que sea nuestro trabajo, tenemos que dar lo mejor. Creo que eso en ese sentido es lo que para mí significa esta escultura.